El día de ayer, Michel presentó su renuncia, es algo que realmente nos sorprendió a todos. Hoy fue aceptada esta renuncia, él vino a despedirse del plantel. Obviamente los motivos fueron familiares, lo que él nos comenta. Vamos a dejar al mando a Andrés Lilini, que venía fungiendo como director de Fuerzas Básicas. Es una persona la cual ya tiene varios años en el club, conoce el proyecto, el proyecto continúa con la persona que esté. Obviamente estará interinamente en la medida que nosotros estemos en esa elección del técnico que será para el resto de la temporada. Sí, obviamente siempre hay esa mentalidad de ver quién de la gente de casa puede estar, pero bueno, es una decisión que vamos a tomar en estos días. Gracias. 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 Gracias.